Una de dormir, que nosotros seguimos con el objetivo gallinas azules Espero que sepamos nuevas cosas pronto De la 1.5 Y que de verdad podamos jugarlo Ya tengo ganas de que podamos jugarlo O sea, ¿cuánto hace que salió la última expansión? No me acuerdo, la última actualización, no expansión Pero bueno, es lo mismo Super comida, ya lo tengo, venga, gracias Voy extraño, esto también ya lo tuve ¡Eh! Shane me acaba de regalar una receta ¿Cómo estamos con Shane? Shane, queremos subir, eh Queremos subir, queremos subir, tío Vamos a verlo Vamos a dar un vistazo por si hay algo que recoger Para variar Esto no puede faltar en el día a día No hay fecha, no, no hay fecha No hay, no hay, hay cero fecha Y es lo que dije hace poco en un comentario Es que en 30 días, si no se ha dicho fecha Nos quedamos este año sin la actualización Y se vendría entonces de cara Mira luego como saltan Se vendría entonces de cara al año que viene Pero yo espero todavía que en diciembre Pueda ser que lo tengamos Vale, vamos a dejar ¡Eh! ¿Qué me piden aquí? Nunca vengo a verlos ¿Qué tengo aquí? No sé ni qué tengo aquí Vale Véndete esto Trucha arcoiris Ni me acordaba que tenía trucha arcoiris Quieren miel Pues oye, vamos a traerle miel Tengo ese estanque abandonado Mira, si hacemos un poco de tiempo hasta las 9 Que podamos ir a casa de Marnie Visitar a Shane y decirle Toma, un diamantito Ese es el objetivo Y con eso vamos a estar Focus Full focus Vale, vamos a hacer una cosa Y os voy a dejar huevas aquí No, aquí no Miau, aquí no Vale Esto aquí Iridio por aquí Omnigeodas ¿Por qué las dejo aquí? Ah, me es igual Me vale Vamos a hacer una cosa Y es Vamos a hacer huevas Ya que están Las estoy fabricando ¿Por qué? Pues porque sí Por si algún día hacen falta En alguna futura actualización Yo voy aquí preparando mis cosas Mira, esto lo voy a dejar aquí Perfect Vámonos de paseo Ya está, ya hemos hecho tiempo No hay que recoger cultivos No hay que recoger nada Tenemos diamantes Ah, ah, ah La miel Se me olvidaba la miel Supongo que tendré guardada miel En alguna parte En alguno de todos estos cofres Pero en cual No los Mira aquí Justo Perfectísimo Que voy guardando muchas cosas Pero Me gustaría que los Cofres tuvieran un nombrecito Arriba o algo así En pequeño Es difícil Por 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 Espacio Por píxeles Etcétera Pero sí que me gustaría Para tenerlo un poco más identificado Vamos a darle la miel Y que sigan creciendo Nuestras amigas Las truchas arcoiris Toma Mil gracias Por darnos miel Crezcan Que crezca su estanque Morado Rojo Azul Morado Y verde Son los únicos estanques De colores que hay en el juego Y ojalá pongan más Porque está guay Porque es bonito No porque consigamos nada Pero bueno Cosas También hay cosas estéticas Que molan Y no hace falta que te dé Algo útil Shane Que te traigo un regalo Oye Déjame pasar Ya le he dado dos esta semana Espérate Que os apostáis Que a Shane también Y entonces hasta el domingo No podré darle nada nuevo No Bueno pues yo sé que hablando con la gente También subimos un poquito de corazones Así que hablaremos con él Ya 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 sé que hoy día va a ser Mercalloya Lo sé compañero Pues claro Habría que levantarse y dormir Pasando los días súper rápido Pero No quiero Así que vamos a hacer una cosa Y es un poco de rey de la pradera Ahora vamos a entrar Ay que Se abre a las doce No me acuerdo de las fechas Tú Vale ¿Quién me falta por darle Por subir de corazones? Me falta Luis El enano Demetrius Elliot Linus Pues mira Vamos a darnos un paseo A ver si está Míralo Mira Luis Compañero Toma Un regalo Venga hasta luego Oye ¿Cómo estamos? 10 de 10 10 de 10 Con el Alcalde Tú Acabamos de subir Con el alcalde Al máximo Perfecto Vale Enano Demetrius Elliot Vamos a la zona norte Del pueblo A ver Maru ¿Qué pasa Maru? Robin no sé si hace falta Que te regale algo Pero te voy a regalar Mira 10 de 10 Estaba más Perfecto Ah que por cierto Me habéis dicho también En los comentarios Uh 9 de 10 Vale Voy a hablar contigo Para subir un poquito más Tengo una cocina en casa Sí Cocinar es un poco Como trabajar en el laboratorio Bueno si tú lo dices Compañero Tienes que usar ingredientes Pedirlos bien Vale Me habéis dicho En uno de los comentarios Que se le puede comprar El contenedor De venta A esta buena señora Ala Míralo Y lo puedo poner Donde quiera Claro Pero donde quiera No O sea Te fuerza A ponerlo En tu base Insisto Aquella base Que hemos visto No es nuestra granja Es un sitio diferente Así que Nos dejará ponerlo En ese otro sitio Porque no nos va a cambiar La arena Que tenemos De tierra Por arena de playa De nuestra Zona de granja Eres el que mejor me cae Del pueblito Después de Rasmodius Vale Que es el tío Místico que hay Pero es que me mola Ese rollo Es un regalo genial Gracias Bueno pues estamos en 8 de 10 Así que bastante bien Seguro que entiendes Por qué tengo cuidado Con los extraños Hombre claro Pero dejemos eso En el pasado Vale Ahora somos buenos amigos Creo Hombre Un poquito Un poquito Linus Toma un regalo Y 9 de 10 Con este No subimos todavía La verdad es que no quiero comprar Quiero subir de corazones Contigo compañero Shane Shane Nos interesa Shane Vale pues Me gustaría incluso Una máquina del tiempo Que yo le pudiera decir Quiero adelantar hasta tal día No quiero ir Bueno Incluso ir al pasado ¿Por qué no? Ya que Rasmodius nos vende edificios mágicos Super guapos Estaría bien poder jugar con el tiempo Imagínate Piénsalo eh Una expansión en la que tenemos un ítem Que nos cueste Muchísimo dinero Pero que nos ayude A A moverte en el tiempo Quiero decir ¿Para qué sería útil? Oh ¿Esto qué es? Espera 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 Un momento Shane Grabando Segunda escena del día Vale chicos ¿Os habéis el guión? ¿Pero qué es esto? ¿Estáis grabando un vídeo para YouTube? ¿O cómo va esto? Clint está nervioso ¿Preparados? Acción Shane siempre con la cara de malote Quería que lo nuestro era especial Supongo que me equivoqué Ay Emily Menos mal que no te acuerdas Lo que pasó entre nosotros Emily Yo Yo Pone cara de rayos Corten ¿Pero qué es esto? ¿Es un evento de Shane? Supongo que sí ¿No? Lo siento Me cuesta recordar el guión Con su cara así Frente a mí Chico Es lo que hay Ya sé que te cuesta hablar con Emily Y Clint Mira Shane Me lo va a pedir a mí ¿A que sí? Oh Hola Mira mi nueva cámara Ya veo tú Vala un montón Joya Corporation Ha organizado un concurso De anuncios en vídeo El premio son 10.000 oros ¿Qué tal si te doy yo Los 10.000 oros Shane? Haz tú hacer vídeo Me lo das a mí Y yo te doy los 10.000 Ya estaría Bueno es broma Ey Quiero que salgas en esta escena ¿Vale? Ok Pasa por detrás de Clint Y Emily mientras hablan Le dará a la escena Un poco más de autenticidad O sea Voy a ser Voy a ser de pasante Paseante En la escena Vale ¿Preparados? Acción Creía que lo nuestro Era especial Dijiste que no Me dejarías por nada Supongo que era mentira Míralo Como pasa Mira Wolfarion Qué manera de pasar Qué manera de caminar No Claro que no Esto es algo Que tengo que hacer Es muy importante Para mí Tengo que probar La nueva Joya Cola Blue Tío En serio Estamos haciendo Un anuncio Para Joya Cola Que además Joya Corporation Ya no está aquí En Ciudad Pelicana Al menos en este momento De De mi historia Con el triple De sorbitol Para Un estallido De dulzura y frescor Y más barata Que el agua Yo pensaba Que iba a ser Una escena De película Y resulta Que es un anuncio Pero ¿No son poco saludables Refrescos? Me lo prometiste No temas Cariño El equipo científico De renombre Internacional De la central De Joya Ha determinado Que Joya Cola Blue No causa Una erosión Demasiado Significativa Del revestimiento Estomacal Así que puedes tomar Toda la que quieras Siempre que quieras Claro Madre mía Qué desastre La verdadera cuestión es ¿Cuándo te vas a pasar a Blue? Blue Blue Corten Tiene cara de enfadado El Shane Da un poquito de miedo Este hombre Ha sido perfecto No tienes cara De que haya sido perfecto Y Wolfarion ahí detrás Al lado del seto Esperando como diciendo ¿Y qué hago yo aquí? Si solo he pasado andando Gracias por la ayuda Bueno Es curioso, ¿vale? Yo no había visto esto Me parece bastante curioso Pero que hagamos ahora Un vídeo Para Joya Cuando no está Joya Dices Este tipo de escenas Quizá las cambiaría En función de En qué momento del juego Estamos O sea Que haga eso En una futura actualización Estaría bien También Eso significaría Currarse dobles escenas Para todos los personajes Sería de locos ¡Oh! Que se ha puesto azul Se ha puesto azul No lo había visto Se ha puesto azulísimo De haberse tomado la Joya Cola No erosiona para nada No sienta nada Para nada mal Sienta perfecto Cosas Pues mira Menos mal que me he venido Con el caballo Por aquí Y se ha disparado Esa cinemática Porque llego a teleportarme Y no ocurre Hola Hola Slime ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Dime hola, ¿no? Adiós